Si, yo no me oigo Si, no, no hay retorno A ver, veamos Aló, aló, aló Entonces eso ya está en vivo ¿Por qué? Es que yo no me oigo Ah, pero espera, yo no lo quiero Yo no lo quiero con retorno Hola, ¿cómo están? Pero espera Entonces, pero yo me veo como medio tarde acá ¿Está bien eso? Sí, espérate, voy a bajar Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo les ha ido? ¿Ah? Sí, ya ¿Cómo les ha ido? Oye, esto lo tengo que bajar un poco porque Yo me veo a mí mismo y esto está súper raro Mira ¿Cómo me puedo, cómo puedo sacar? ¡Qué bien! ¿Cómo están todos? ¡Qué rico! Oye, qué chévere que tengamos un seguimiento tan chévere Con esta nueva serie Veo que están escribiendo de todas partes Aquí tenemos Uruguay ¿De dónde están escribiendo? Saludos de Argentina Tenemos O sea, tenemos gente de todos lados Pero Rico hablar con ustedes Muchas gracias por Muchas gracias por seguirme Y pues Yo en realidad soy nuevo en Twitter Yo ya llevo unos años acá en Bogotá trabajando y todo Pero Pero todo esto de conectarme con Con seguidores y gente que Digamos que ve nuestro trabajo en la tele y todo Eso es nuevo para mí Y es muy chévere Muy chévere de poder escucharlos ustedes Tener esa conversación Trato de escribir lo más posible De escribirles de vuelta A lo que están poniendo en Twitter Y la verdad me gusta mucho Me parece muy chévere Entonces Por favor sigan escribiendo Y sigamos conectados ahí por ese medio Que me parece un medio muy chévere Hay mucha gente que me ha estado diciendo Que saque ¿Cómo se llama este? Instagram Pero no sé Me da un poco de miedo No sé Bueno Ahorita estoy Estamos en la oficina De un De un amigo mío Estamos Bueno aquí esto es un Sofá Muy lindo que él tiene Pero estamos en Bogotá Ahorita estaba lloviendo Entonces Estaba un poquito frío la tarde Pero Y como notan estoy un poquito Como Con ¿Cómo se llama? Con un poquito de gripa Así que Qué pena Lo ronco Pero Bueno Tenemos gente de Uruguay Tenemos gente de Buenos Aires ¿Qué te gusta leer? ¿Qué te gusta leer? Te está preguntando Pau Franco ¿Qué te gusta leer? Bueno Pau Franco Acabo de leer Que me escribiste Que dice Me gusta leer Me encanta leer He estado leyendo Muchos más cosas Que se llaman Libros de autoayuda Como De Malcolm Gladwell Y Y Varios escritores Que escriben cosas Sobre El poder de la mente El poder de El autoestima El poder de ¿Cómo se llama? Es que lo estoy Ahorita mismo Traduciendo todo en español Como uno se comunica Con los gestos Me parece Cosas muy interesantes Leo Leo mucho Leo mucho Mucho ¿Cómo se llama? Libros Pues Narratives Como De historias Y todo eso Pero Pero me parece Que estos Estos nuevos libros De autoayuda Y de De cosas así Me interesan mucho Yo voy a estar Escribiendo más cosas De esas en Twitter Porque me parece Y voy a estar Recomendando más libros Porque me parece Que Que todas estas cosas Son muy chéveres Y chévere de aprender Y la mayoría Ya están Lo están vendiendo Por toda Latinoamérica Y ¿Qué hago? ¿Qué hago Mis tiempos libres? Mis tiempos libres Aunque no me queda Mucho Tiempo libre Me gusta mucho Hacer ejercicio Estaba jugando Mucho Básquetbol He estado ¿Cómo se llama? Me encanta Ir al cine Yo creo que Esa es una de las cosas Que nunca va a parar De hacer Me encanta Me encanta Reunirme con amigos Los fines de semana Así Caminar Por las calles De Bogotá Ir a comer helado Conversar Salgo mucho Con amigos Como ir a bares Y cosas así Me gusta en realidad Socializar Pero Ahorita He estado tratando De encontrar más tiempo Para leer Entonces Es realmente Tiempo Solitario Que también Es chévere ¿No? Es chévere También encontrar Ese tiempo Para uno mismo El inglés Si me gusta el inglés Es la pregunta Si Yo Yo soy mitad Gringo Yo nací en Chile En 1987 Tengo 26 años Yo nací allá Con Mi mamá es estadounidense Y mi papá es chileno Entonces Allá me crié Hasta los Más o menos 12 años Me fui a Estados Unidos Entonces Yo desde niño Hablaba Inglés Y pues ya Cuando llegué A Estados Unidos Ya se ¿Cómo se llama? Se formalizó todo Y Creo Creo que mi inglés Es mejor que mi español En este momento Porque si Si lo piensan Hice todo Mi educación formal De universidad Y secundaria Lo hice allá Entonces Pues todo Se Si Se Se coaguló Mi idioma Y se enfocó más En el inglés Entonces Creo que me siento Más cómodo En el inglés Bueno Le voy a mandar Un saludo A Yamila Yamila Le mando Unos muy saludos ¿De dónde Yamila? ¿De dónde estás? Yamila ¿De dónde estás llamando? Escribiendo Perdón Chile está contigo Arra Andrade A ver Rochi Winchester Pregunta ¿Estás contento Con el personaje De Cumbia Ninja? Si Yo creo que este personaje Va a ir evolucionando más Como ustedes vieron Cumbia Ninja En el En esta Definitivamente En los primeros capítulos Pero Es como general La primera temporada Es Es bastante Densa Hay muchos personajes Hay muchas cosas sucediendo Yo creo Creo que Si hay Segundas temporadas Yo creo que Se van a ir enfocando Más en el grupo Más en En Brenda Y los Cumbia Ninja O Perdón En Nieves Y los Cumbia Ninja Y siento que Todos nuestros personajes Van a ir evolucionando Van a ir viendo más La dinámica Y la relación Entre todos los personajes A mí me parece que Yo me parezco mucho A Beatbox Uno porque Pues hago Beatbox Y otro porque Porque Beatbox Es un tipo Como loco Entonces Como loco Y como Energético Un poco callado ¿No? Le gusta Prefiere Prefiere hacer sonidos Con la boca En vez de Hablar Y Pues eso me parece Chévere Porque Digamos Le da Una cosa interesante A Beatbox Beatbox Siempre en el colegio Se Pues se metía en problemas Lo expulsaron varias veces Y Porque hacía Digamos Bromas con Digamos Con los micrófonos Del 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 colegio Y todo Pero Pero él lo hacía Pues como para llamarle la atención Porque tal vez Él no tenía No se sentía tan cómodo Hablando Y Y eso le da Una profundidad chévere A mi personaje Que me parece Pues también bacal Bueno A Cami Bustamante Le mando muchos Muchos saludos De parte Y bueno En realidad Yo no hablo Yo no hablo Yo no hablo Chileno Tanto Pues yo Yo lo puedo hacer Pero lo trato de hacer Para mantener Un acento neutro Que acá Es Un requisito Digamos Como para los actores Especialmente Acá En Colombia Y allá En México Siento que toda esta área Es como media neutra No es porque No es porque No me guste El chile Y en realidad Si yo A mi me gustaría Pues en realidad Pues en realidad Es decir El chile Realmente se me sale Muchas veces Cuando me enojo Cuando me pongo Muy contento Cuando hablo Con mis padres Tengo muchos amigos Tengo muchos amigos Ahora que están acá En Colombia Con los que estoy hablando Muy chileno Así que Si quieren Lo puedo practicar Ahorita Un poquito Este es como mi chile No lo tengo como Muy avanzado Pero Pero Me gustaría Volver a chile A Volver a hacer Digamos Tela allá Yo me fui Cuando era chico Entonces yo nunca Yo nunca pude Yo nunca pude Actuar allá En chile Pero me gustaría Me gustaría Tal vez tener un personaje Ahí en tvn O Televisión O Canal 13 Entonces Ojalá Ojalá que eso se pueda hacer Y Y ojalá que No sé Y ojalá que me pueda Reencontrarme Con toda mi gente Allá en chile Y Con mi familia Y todo eso Y con mis amigos Eso es una M Fanny Sejudo Me pregunta ¿Con quiénes te llevas mejor En Cumbia Ninja? Pues obviamente Los Cumbia Ninja Se unieron mucho A nosotros Nos dieron unos Trailers Para Para las grabaciones Que las llevaban Pues Para todos lados Con nosotros Y los Cumbia Ninja Por lo general Siempre estaban juntos En ese trailer Nos volvimos Muy juntos Yo creo que Ricardo Muchas veces Estaba muy Muy ocupado Pero siempre Nos veíamos Con todos los Cumbia Ninja Es decir Siempre nos juntábamos En los fines de semana Pero Con los que Más Tiempo pasaba Era Con Tumba Y con Karate Con Julio Y con Sebastián Con Sebas Yo creo que Con esos dos Me la pasaba La mayoría De los tiempos Pero con los otros Cumbia Ninja Yo creo que Me lo llevo Igual de bien Y me lo sigo viendo Ahora Aún después Brenda Nos veíamos Cuando Digamos En los fines de semana Yo creo que Todo ese grupito De Brenda Y los Cumbia Ninja Y también La niña que hace Jessica Todos nos juntábamos Muchos Como Como para hablar Después Nos íbamos a tomar Tragos Todos nos llevamos Muy bien Pero yo creo que La mejor afinidad Lo tengo con Julio Y con Sebastián A ver Gabriela Gabriela Bustillos Y Pau Franco Me preguntan Que haga Beatbox Bueno Voy a Voy a hacer Una demostración Ahora Una demostración De Beatbox Para que vean Que lo hago Porque mucha gente Me han preguntado Si es que lo hago O no Pero bueno A ver O tal vez Ahora si me sale La de Michael Jackson No, espera No, espera Es que no Es que mi voz Está súper Ronca Ahora No sé Si puedo Cantar Pero Bueno Ahí Yo hice Yo hice beatbox En la universidad Yo lo hice Con un grupo Acapella Que yo tenía Ahí en NYU Y lo pasé Muy bien Allá Pau Franco Pregunta ¿Cómo te encontraste ¿Cómo te enteraste Del papel de Beatbox En Cumbia Ninja? Pues yo tengo Una manager acá Que se llama Daisy Marroquin Yo se las presenté El otro día Para que vean Daisy Yo estaba En ese minuto Estaba terminando Una novela Que se llama Basurto Esa También era una Miniserie Tenía creo que Unos Creo que Unos 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 Unos